Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, hoy estamos aquí en Fortnite, a ver si, vale no tengo canal de bot, bueno estamos en Fortnite en un bot fight 2v2 que esta super cambiado pero con eso a mi me la repela que nada, vamos a ver si podemos ganar una partida o algo porque ya digo que este modo ha cambiado mucho y como no se una al otro tío va a ser una trampa de hacer 3v2, bueno 2v1, aunque yo creo que me los puedo reventar, nada, me acabo de tirar un triple porque es mentira. La gente aquí es muy buena, muy otaku, muy tryhard y todo, gente 2v1, a ver yo a ver me da igual como que no mismo, pero hice marcho, pues se ha convertido en 1v1, pues nada, 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 nada mi gente, no será posible, no vale, ya digo yo, no me voy a dejar jugar, voy a dejar jugar, voy a dejar jugar, le cogemos todas las paredes, me voy a dejar que no, no me apetece que se musculpe el mundo, este tío es malísimo, venga, venga. Este tío es malísimo Este tío Es muy malo y me va a dar la victoria Como no Como no siendo pana Que te crees que no Te he visto que me ibas por detalle No soy tonta Hostia Las putas ventanas Del moño tío Me matan tío Pienso que es lo peor que hay en el juego O sea tío o sea Que necesidad tío o sea No sabes hacer otra cosa que una puta pared Una ventana de mierda Es lo que parece Y ahora me va a hacer otra tío No quiero No sabes Del moño Victoria Si no hace Bugueo esto Me gusta buguear Claro que si A ver que haces ahora Pequeño Está abajo Que no soy tanta Chulo Ay que malo es Pua casi me mata No voy a negarlo Que casi me mata Pero es que La verdad que he hecho un poco del tonto Ahí No se pone No se pone No se pone paredes Tío que no soy imbécil Nacho Mira si me ganas eres un fuerte Vale Perfecto He dicho Si me ganas eres un suerte Eres un suertudo Pero ya no se ni que digo Me pongo muy nerviosa Juego a estos modos Madre mía Parece que solo se me pone una pared El tío Sale Tengo un besito Vale no Parece que me va a venir por aquí Así que He ido por aquí Vengo Me voy Vuelvo Tornillo Un poquito No voy a caer en tu trampa Hazme lo que tú quieras Bebé Ahora tengo algo para ti Arrebatándome Y mientras Tu cari La verdad que no es muy No es muy Ni bueno Ni malo la verdad Así que Rival Facilito para mi La verdad que la vez Que me ha ganado Me he dejado un poquito No tengo que Me he dejado Vale ya no me he dejado Pero Pero es que No se como mato La verdad Un poco potra Hostia Apuntando de buena eh Cabrón Hostia Me la esta haciendo eh Que te ha puesto ahora Los macros Si le mato Soy Dios Nah Es que es muy malo No se como le he matado Tío Estaba 16 Y ya creo Es impresionante No se si se esta dejando Y ahora En la ultima ronda Ahora El Tengo macros O no se ¿Sabes? Míralo Haciendo la ratita Pero bueno Pero bueno Pero bueno Haciendo la ratita ¿No? La única manera Que tienes De ganar ¿No? Ah ¿Se puede meter 200 Porque he metido 200 ¿Y eso? He metido 200 Pero si no se puede Uy ¿Y esto? No No voy a dejar Voy a dejar ¿Qué? No se como ha matado Y baila ¿Sabes? Como si hubiera ganado Toda la ronda Es que no he puesto Las paredes Tío Y ahora tampoco Pero escúchame O sea Yo le meto Varias balas Y él me mata La primera Nah Eso es por otra Mejor bajo Vamos A ganar El recito Ya está No se de cuando Se me puede meter 200 En este juego O sea Creo que Nunca se ha podido Meter un 200 O sea No se que estoy jugando Si Fortnite O Call of Duty Has aprendido A poner paredes Oh Te aplaudo Tío Eres el Puta Madre mía Eres increíble Tío No La ventanita No murió No La ventanita No Pero Ganarte Si Este juego Nunca se termina ¿Cómo va? Pues no se Hasta que yo quiera Termino El juego Bueno El vídeo Y el juego También Míralo Míralo Como esperáis La rata sucia Nunca se Me vas a ganar Tío Ya Se la creí Buah Que kill Más bonita Que kill Más bonita Por favor Me ha dado Hasta Uff Que pu... Echa ahí Doble Deep Pum Te mareo A tomar Por el culo Bueno ¿Quiere jugar o no? Modo books Yo te quiero jugar Te quiero jugar, eh Bueno, pues acabo la partida Yo, el último clip Ha sido de los clips más bonitos que he hecho en mi vida Así que vamos a por otra partida Este tío tiene todos los bailes que yo tengo No sé por qué me está golpeando todo What the fuck Ah, ese no lo tienes No se ríe, bueno Otra vez, tío, nadie se quiere unir Tres, o sea Si nadie se sale, sería un dos contra uno, tío Otra vez A ver, es un poco Churullo, churullo Suponju Aunque yo creo que si tienen esta mierda De skin, no tienen que ser muy buenos Aunque yo tengo una skin de buba O sea, que te dice Que yo soy bueno, ¿sabes? Vengamos Le vamos a reventar Ay, que me da pena el tío este Pero bueno Ahora será su puente ¿Qué dice? ¿Qué dice este? Hostia, me raya eso Me raya un huevo, tío Que ha dicho Me sé un tip Yo he escuchado eso Me sé un tip Bueno, pues si te sabes un tip Yo te aplaudo Mi pana Pues toma la escalera Lo que viene siendo me la pela Vamos a reventarte La panita Bueno Victoria Impresionante Porque este tío No es malo Y no sé por qué Se llama Antio Antonio Y la épica Uy, uy, uy ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¿Se ha piro? Pues se está haciendo el que El que no quiere jugar A mí Ninguna de las dos Guau I got what you write Yo Mmm The bone for Ay Oh, no, no, no Fion of sight Mierda, tío Pobre chaval Bueno Modo tryhard Eh No Se ha salido, tío Bueno, ahora es más justo Es que no sé si se te va malo Bueno, por ese disparo Lo parece No me mate O sea, no No me juegue Con la puta escalera, tío Que pis O sea, escalera Que digo, tío Con la ventana Aquí yo del moño Que pesado, tío No sabe poner otra cosa, tío He dictado de otra manera, hermano No hay que ser Einstein Para poder ganarme Sin hacer una ventana, tío Y es que encima Ni siquiera me gana, tío Solo se hace ventana Lo estáis viendo Que aquí lo he matado Con disparo a la cabeza Ah, bueno Pues lo he conseguido Tío, es que No seas pesado, tío Es que ni siquiera me gana Tío, la que le he hecho Y la que se ha creído, tío Es que da hasta esta pena, tío Lo siento decirte, tío Bueno, 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 bueno La metralleta Zimba La metralleta Bueno, está cagado Porque es normal Que le vaya Vaya perdiendo Por mucho Venga Edítame Al menos que tú quieras O sea, así No vas a ganar, tío O sea Mucho que me edites Dejas el fiumfium No vas a ganar Sorry, baby Por la niña Buena El copy Dios, que esquivaba, ¿no? Eso Vale Buena Buena kill Creo que ya saben Pero, ¿por qué bailan, tío? ¿Por qué bailas? Me ha ganado una vez, tío ¿Por qué bailas? Es que es de sinvergüenza, Jesús De sinvergüenza Si me bailas Porque no me da tiempo Para poner las paredes Ya sé por qué Puedo meter 200 Porque Venga Baila ahora, crack Baila ahora, crack Baila ahora, crack Baila ahora, crack Baila ahora Está de tanta risita Me ha ganado una vez Y yo sé que es el rey de España Podemos meter 200 Porque tenemos 135 de vida Está saliendo, ¿no? Bueno, ¿quieres que te deje La kill? Para que te sientas Bien Vale, te la dejo mejor Por si acaso Quieres una kill, ¿no? Porque como vamos Nuevados Creo que Es necesario Mira, mira Ya está usando Las técnicas de rapeo Nada por el estilo Técnicas de rapeo No me ha creado Con la coña me ha ganado Le voy a hacer la risa Me he cabreado Pues nada más que no la voy a encontrar Es que, tío Me estoy relajando mucho Y ahora voy a perder por su culpa Bueno Bueno, por su culpa Por su culpa A ver quién Por su culpa Oye, este robo Que me están haciendo Baila, baila Que se te va a acabar lo bueno ¿Dónde está la risa del coño? Aquí Venga, ven Corre con la Con la mierda Que nos ha pasado la cosa Y yo Es que Nos ha pasado la cosa Ah, mira Que está por debajo, ¿no? Haciéndome la ratita Y no soy No soy tonta, tío Sé que este hombre Que soy una gilipollas ¿Sabes? Cuando Lo único que soy Es mejor que tú No sé Las cosas como son Y si no las entiendes Pues Vale, te he quitado la pared Ahora spameamos aquí Ya está Se te ha acabado lo bueno Tío, se te ha acabado lo bueno Lo siento Una ganas De hacerte una risita Que Que Buah Venga ¿Quién se ría ahora? ¿Quién baila ahora, eh? Ganamos Mi gente Me siento una tóxica Pero es que Me gano una partida Y ya se pone a bailar ¿Por qué quiere que haga? Así que mi gente Aquí dejamos el vídeo Si os ha gustado Si os ha gustado Like Suscribiros Y de la campanita Para no perder Ninguno de mis vídeos Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!